yo quisiera yo hacer un comercial pero me parece pertinente sugerirles a ustedes mis estilócratas queridos y a mis seguidores y a los visitantes del canal una marca de productos de cosmetología y de cuidado de la piel para hombres es la marca nievea que por supuesto que la conocen es muy famosa muy conocida es una marca alemana que tiene ya muchos años en el mercado a principios del siglo 20 cuando la desarrollaron dos químicos alemanes pero que tiene todo lo que necesitamos los hombres para el cuidado de la piel tiene espuma para rasurar tiene gel para rasurar es el que yo uso el gel es excelente porque tiene muy buena muy buena duración a esto me refiero por la duración mire la espuma si no la aplica y si no la usa uno de inmediato se desvanece pierde eficacia en tanto que el gel no el gel uno puede aplicarlo y de esperar o dejarlo ahí varios minutos y no pasa nada sigue estando exactamente con sus mismas cualidades aunque pasen varios minutos sin que pase la jugadora por él tiene también también jabón líquido en el gel de ducha tiene bálsamo para después de rasurar tiene una crema humectante tres en uno que se aplica todo el cuerpo se aplica para después de rasurar para después del baño para después de lavarse las manos y no deja esta sensación de grasa ni de humedad ni de humedad se absorbe de inmediato por eso me permito recomendarla porque la verdad es que tiene muy buen desempeño es muy fácil de usar no digo no deja no deja ni fragancias ni sensaciones de grasa o de aceite y como esto no es un comercial realmente lo estoy haciendo de buena fe para ustedes mis queridos estilocatas porque yo sé que hay más productos y seguramente ustedes los conocen o los usan son los de la marca Kiehl's o la marca Natur de Brasil he usado de ellos algunas cosas tanto de Kiehl's como de Natur siempre 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 he regresado a Nivea de manera que si ustedes quieren tomarlo como una sugerencia pruébenlo porque a mí me ha ido muy bien con estos productos de esta marca y uso de todo gel de ducha jabón jabón de jabón líquido espuma de rasurar el de rasurar crema humectante e incluso desodorantes pues eso todo lo que tengo que decirles en este momento para como una recomendación para ustedes mis estilocatas porque son productos de excelente calidad de muy buena calidad y de un precio muy accesible aquí los precios son básicamente normales no hay que pagar excesos lujos ni siquiera ni siquiera hay que pagar publicidad porque yo no he visto publicidad en Nivea ni en las redes ni en el radio ni en la tele de manera que está uno pagando el precio justo por cada producto este es su canal de estilocracia yo soy Ricardo Domínguez les pido que nos den un like al vídeo nos recomienden con sus amigos y difundan mi canal que son carabobes que tengan muy buena tarde